Bien, 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 estoy tranquilo. Bajo estrictas medidas de seguridad fue trasladado John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, a la clínica Buenos Aires de la ciudad de Bayupar, donde le practicaron unos procedimientos médicos. El ex sicario de Pablo Escobar llegó escoltado de miembros del INPEC y de la policía, encargados de velar por su seguridad. Al centro asistencial se conglomeraron decenas de transeúntes quienes detuvieron su andar para ver de cerca a Popeye, quien perteneció al desarticulado cartel de Medellín. Popeye permanece preso en la cárcel de alta y mediana seguridad conocida La Tramacúa desde mayo del año 2018, tras ser procesado por concierto para delinquir y extorsión. Es de anotar que Velázquez Vázquez estuvo 23 años preso por diferentes crímenes que cometió cuando integraba dicha estructura criminal. Bien, bien, estoy tranquilo. ¿Qué ventana le deja a la juventud, Popeye? Bien, apoyamos con todo el corazón, porque sabemos que va a ser un gran gestor para nosotros, los pobres, digamos, porque no es como los demás, que echando mentiras, que adornando palabras bonitas para que la gente se llene de engaños. Es una persona humilde igual que todo. Y por eso le doy gracias a Dios, le doy gracias a todas las personas que apoyamos a nuestro compañero Aníbal Luz, del Partido Verde número 15. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!